...con sus colaboradores, no sé si vendrá ahora, pero... Sí, charla constantemente igualmente con Villarreal, no veo intenciones de cambio aún. Bien, gracias, señor. ¡Vanega! ¡Vanega al arco! ¡Golazo de Newells! ¡Ever Vanega lo hizo, mírelo ahora! ¡Es un golazo de Ever Vanega! Dos a uno, besó la camiseta. El hincha de Newells, Ever Vanega, dos a uno, lo gana Newells. Gracias, Vanega. En realidad, juegues donde juegues, los hombres que tienen de pie esta técnica.